No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Aide Macedo Barceinas Directora General de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024 es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla temas electorales. Mi nombre es Aide Macedo Barceinas. Soy directora general de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta emisión te hablaré de las funciones que tiene asignada esta dirección. El Tribunal Electoral tiene una actividad sustantiva, que es la de resolver los conflictos que deriven de los resultados de los votos emitidos en las urnas, proteger los derechos de votar y de ser votada o votados a cargos de elección popular. Cualquier controversia relacionada con los partidos políticos, revisa los actos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, entre otras cuestiones. Como consecuencia, para su funcionamiento ordinario, el personal que labora en el Tribunal Electoral requiere recursos materiales para desempeñar de manera óptima su trabajo. Pues digamos, papelería, equipo electrónico, esto es computadoras, mobiliario, por lo cual es preciso mantener en funcionamiento aceptable todas las áreas del tribunal, las propias instalaciones de las oficinas. Por lo que se requiere, pues una serie de proveedores que justo acerquen al tribunal todos estos suministros. Entonces, la dirección jurídica elabora los contratos con estos proveedores de bienes y servicios que requiere el tribunal. Después de que han pasado, claro, los procedimientos de licitación respectiva, para estar en posibilidad de que las y los magistrados, así como su personal jurídico en ponencias, puedan llevar a cabo la función de impartir justicia. Y si existe algún incumplimiento, la dirección general jurídica lleva a cabo las acciones necesarias para resarcir los daños ocasionados ante las instancias que correspondan, que pueden ser juzgados federales en materia civil o incluso penal. Por lo general, actuamos en defensa del patrimonio y demás intereses del tribunal. En aras de impulsar las relaciones y colaboración del tribunal electoral con otros tribunales electorales, con autoridades e instituciones nacionales e internacionales también en materia electoral, esta dirección revisa, estudia y aprueba el contenido de los diversos convenios a celebrarse que tienen como finalidad establecer vínculos de apoyo a través de la realización de diferentes actividades informativas, tecnológicas, tecnológicas, investigaciones, eventos, foros de discusión, coediciones, cursos de formación, actualización y capacitación en materia electoral. O temas de igualdad y perspectiva de género que ha sido uno de los ejes principales de la actual magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O cuestiones que tengan que ver con el rechazo a la violencia política en materia de género o grupos en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, para que el tribunal pueda funcionar de manera ordenada, se cuenta con una estructura administrativa sujeta todos, todas, a disposiciones internas que debemos cumplir. Y la dirección jurídica se encarga de actualizar las normas que rigen a su interior, las cuales deben ser acordes con las facultades vigentes que establezcan las leyes aplicables. El objetivo principal es que el tribunal cuente con normas que contemplen los máximos estándares de redacción y técnica normativa, de modo que sean precisos, transparenten las funciones de las áreas y utilicen un lenguaje claro e incluyente, de modo que facilite su entendimiento y por ende su cumplimiento. Ahora, amigos, amigas, escuchemos un promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y regresamos. ¿Sabes qué hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tu tribunal. Soy Aide Macedo Barceinas y continuamos en Crónicas del Proceso 2024 con el tema de las funciones que tiene asignadas la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero que sea de interés este tema para ustedes. Vinculada con esta actividad normativa, una de las principales responsabilidades que tiene un tribunal es la de fomentar la legalidad en cada acto que realiza. Es decir, el respeto a la norma y sus mandatos. Por ello, a través de las consultas de las áreas que integran al tribunal, la Dirección General de Asuntos Jurídicos busca orientar, facilitar y dar certeza de los actos que le corresponden a cada una de estas áreas. Ello significa que el actuar institucional debe hacerse en apego a la normatividad que rige su funcionamiento. De igual manera, las opiniones dadas por esta dirección con motivo de las consultas jurídicas solicitadas por las diferentes unidades administrativas del tribunal sirven para orientar y prevenir incurrir en responsabilidades por un posible incumplimiento o violación a alguna norma. Y en última instancia, resolver problemáticas suscitadas en las áreas buscando poner fin a dicha situación sin necesidad de acudir a otras instancias que vuelvan más compleja y retardada la situación. Otra función importante es llevar a cabo el trámite del registro de derechos de las obras que edita el tribunal electoral, particularmente en el ámbito de la propiedad intelectual. Esto incluye garantizar la protección de los derechos de autor sobre las publicaciones, investigaciones y otros trabajos elaborados por el tribunal. El registro de estas obras es esencial para proteger y asegurar que los derechos sobre estas creaciones sean reconocidas y respetadas tanto a nivel interno como externo. La representación legal del tribunal es otra de las actividades fundamentales. Esta tarea se lleva a cabo conforme a los poderes otorgados por la presidencia del tribunal, así como las atribuciones conferidas en la normatividad vigente, lo que significa que el área jurídica puede actuar en nombre del tribunal en procesos legales y administrativos frente a otros tribunales. Esta representación puede ser necesaria en diversos asuntos, como litigios en los que el tribunal sea parte interesada o en la defensa de sus intereses institucionales. La capacidad de representación legal asegura que el tribunal esté protegido de manera adecuada ante cualquier conflicto jurídico. El área jurídica del tribunal electoral también es responsable de dar respuesta a las peticiones internacionales que son presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o, en su caso, de la Secretaría de Gobernación. Este tipo de denuncias versan sobre posibles violaciones a derechos políticos electorales de ciudadanas, de ciudadanos, que previamente acudieron al tribunal electoral a ejercer alguna demanda judicial relacionada con esta materia. Y que, una vez agotadas las instancias legales nacionales, es que acuden a la vía internacional. Presentadas por los trabajadores de las empresas que tienen contratos con el tribunal, estas quejas pueden referirse a violaciones de derechos de seguridad social y su recepción es una parte esencial para garantizar que las empresas contratistas cumplan con sus obligaciones laborales y de seguridad hacia sus empleados. La adecuada atención y gestión de estas denuncias refleja el compromiso del tribunal con la justicia social y laboral, asegurando que los derechos de las y los trabajadores sean respetados en todo momento. En resumen, las funciones del área jurídica del tribunal electoral son amplias y de gran importancia para el correcto funcionamiento del organismo. Estas actividades no solamente protegen los intereses del propio tribunal, sino que también garantizan que tanto la ciudadanía como los que elaboramos en el tribunal relacionados propiamente con la actividad sustantiva del tribunal gocen de la protección y el respeto de sus derechos dentro del marco legal. Hemos así llegado al final de esta emisión. Recordamos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigente. Te invitamos a seguir las emisiones crónicas del Proceso 2024. En cada programa hablaremos de un tema relevante e importante. Síguenos. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal.